Bienvenido al técnico en promotoría en manejo ambiental. En este programa de formación desarrollarás habilidades para documentar y gestionar campañas ambientales según los objetivos de desarrollo sostenible e interactuar con la sociedad y metodologías de planeación, de acuerdo con los procedimientos técnicos y normativa en las diversas actividades que componen el sector económico, además de realizar acciones de revisión, diligenciamientos de requisitos y trámites ambientales exigidos por las autoridades ambientales. Este programa tendrá una duración de 15 meses y se impartirá en modalidad a distancia. Gracias por hacer parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio.